Ya arrancamos, vamos a buscar el carro, que carro poco usaremos? Bueno, estamos feos en esta vuelta Estamos feos, mano, en esta vuelta con los carros Bueno Bueno, estamos feos en los carros con esta vuelta Pero, es algo para variar ¡Ey! Dinero para apuestas, un millón ¡Ey! La quitaron, ¿qué fue? Esta carrera, vamos a ver cómo es, a ver qué, a lo que es Bueno, estoy viendo mucho clásico ¡Uy, uy, uy, mira esa cosita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Bueno, vamos a esperar a ver si está el primer punto que se quita Ok, ahora sí Colocando eso sin colisión ¡No me gusta, Jerónimo! ¡Oh, padre! ¡Pie desorden! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oño! Armando ¡Diablo! ¡Qué fuertazo le di, Armando! ¡Uy, se me pegó ahí sin necesidad! ¡Me mata el camionero! ¡Me mata el camionero! ¡Me mata el camionero! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Me mata el camionero! ¡Maestro, vamos a variar, vamos a variar, vamos a poner carros, carreras de todo tipo! Tienen que tener carros ready ¡Vamos a soltar los super! ¡El diablo! ¿De dónde que voy a caer? ¡Vuelo el pu... ¡Ay, no! ¡Vamos a poner carreras de todo tipo! ¡Vamos a soltar los super y los deportivos en banda! Así que ya ustedes saben, esto es deportivo clásico esta carrera ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Lo chocó ese ahí! ¡Mira, Edo, el pobre Edo! ¡El diablo cuánta vuelta, Dios! ¡Je, je, je, je! ¡Pero por qué tiene que chocarme a mí, mano! ¿Por qué se te va a chocar? ¡Chócate tú solo! ¡Se lo llevo! ¡Ay, lo tumbó! ¡Ay! ¡Ay, no he encontrado a nadie ahí la baja! ¡Ok, no me encontré con nadie! ¡Esta carrera tiene buena pinta! ¡Esta carrera tiene muy, muy, muy buena pinta! ¡Ustedes saben algo que nosotros estamos haciendo la carrera de larga distancia populares! ¡Poquito a poquito! ¡Pero la estamos haciendo populares! ¡La carrera de larga distancia! ¡Wei, ay, 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 ay! ¡Wei, me van a dejar solo aquí adelante! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos puntos son que tiene esta? ¡100 puntos! ¡Ya ustedes saben ahora que falta pinta! Yo les dije, cojan su carro bien, cojan su carro bien, a la capita nueva, está recién asfaltada, 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 es reciente, miren, miren, miren cómo se ve, nuevecita, ya, me viene el tigre, hermano, la huelpeca para arriba, amigo. ¡Que, doing, porque es que es diablo, hermano, de verdad, hermano! ¡Es difícil, mi loco, porque cuando no es Juan es Pedro, cuando no es Pedro, es perencejo, cuando no es perencejo, es su tanejo, cuando no es su tanejo, es un fulano de la porra, diablo, eso es así, sueno duro, que se le explotó el tanque de nitro con todo. el diablo y donde voy a caer dije es que fue porque salí de te cansaste o te sacaron ya pero yo fui de 10 pero y que esperanza tengo yo de poder llegar al primer lugar pero no hay forma cualquiera se queda mejor de observador ya ponte el carro de unos frenos psicópata, psicópata ven, ven, ponte atrás, ponte, ponte avanza, avanza, vamos a avanzar los dos ahí poquito a poquito pero y este es fatal porque ustedes me están viendo ese maldito neto ven como nos frenó no, 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 no sigue cayendo carros polvonitos wey, wey, wey salían de la nada esos dos, ¿qué fue? cogiendo carros polvonitos y no porque corra esos dos están matando creo que yo choco con todo el que veo con todo el que veo tengo que chocar diablo, coño porque ustedes nada más quieren tener en el medio ustedes ven que uno va a pasar ahí no, quieren tener en el medio mira, este es fatal ese carro suena duro suena duro ese carro vamos Ángel vamos a pasar por el agua yo sabía que uno frena ya, pues ese freno, frenadito ese hay de 7 vamos avanzando un poquito a poquito ahí lo que están allá adelante vamos a ver lo que están allá adelante vamos a ver si nos chocamos ¿quién son? debaraten a Keter que ven primero debaratenlo a Keter ven primero háganle un sancocho ahí tú rebuleado vuelvanle un sancocho ahí un mangú vuelvanle un arroz con mango como dicen vamos, vamos, vamos diablo fue de maldad pero venía con maldad era bueno, aquí esta curva es un peligro porque aquí esta curva con que el topadito te va para abajo de una te va para la chirola wait, wait diablo, men este carro estable bien estable este carro ese carro suena duro mi logo dice que viene al lado mío pero duro que suena ay, que este va aquí adelante tiene el mismo carro que yo está bonito ese es un Ferrari ¿verdad que sí? yo creo que sigue es un Ferrari ok ahora el mismo camino pero para atrás no relaje efectivamente ahora que van 48 puntos choco de frente con ese mira el sonata donde va que a mí me gusta los mameis diablo todos los carros que tiene son mameis el camionero vamos 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 hey bueno esta carrera está buena ah pero el camino es diferente dios oh fresco me el camionero y esta se fueron a la chirola como así supiera que la carrera está buena la carrera está mala me gusta oh me fui me le fui lejos pero yo me alcanza ahora mismo ahora mismo bueno muy bien hasta ahora y que tú ibas no puedo hacer como quieras si había que darle para atrás como quieras y va hasta de último con un carro que no que no corre igual y va hasta de último a menos que tú hagas lo que una vez exista que te pusiste hasta jodiendo chocando ahí si hay problema bueno ya me alcanzaron quien es que viene el kettle avena cuáter avena cuáter el cuáter ay casi me doy un besito con ese pana guau mira ese como voló guau ey vana vana esta pista es muy larga es muy grande es muy ancha déjame yo ponerme para acá esta pista es demasiado grande pero uno está chocando vamos a ver si tú te me despegas del lado y viene para arriba de mí espera diablo hay cosas hay momentos César hay momentos diablo un huesco así de este tamaño y no pudimos entrar chapaya fatal porque tú te pegaste mucho de mí y me voy a ir del otro lado tú te pegaste mucho estos gajas son igualitos él se pegó mucho de mí ey david dímelo brother que es lo que que es lo que él se pegó mucho de mí y entonces cuando cuando yo doble me encontré con él me gusta me gusta esta categoría me gusta otra categoría más que vamos a correr que viene con el que viene con los mismos carros ay 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 pero porque tiene que chocarme ese fatal diablo se cayó muertecito ahí adentro ahorita por adentro que entramos ahora estamos por fuera se fue ah bueno se fue solo aquí está brak y está kettle yo no sé para qué me pasé pero hice lo mismo que ellos vamos vamos bueno qué problema que dios dios mío mano hey volteate volteate rápido seguimos vamos vamos ya ya perdí ya perdí ya perdí cuántos puntos van 80 puntos yo digo 80 yo llevo 75 porque lo que van allá adelante ya están casi llegando 80 o ya llegaron permiso mi loco concha de ese pana me cerró ahí como un bellaco mira como volaron ay 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 no no oh my god bueno esta larga esta carrera super larga wow se comió la esquina diablos estaba buena la esquina se la anotó anotadita por eso vienen ahí atrás ay dios mío qué brinco este ese brinco no me lo esperaba no ahora la presión aumenta porque la cuestión se está terminando se está terminando la carrera y ya a mí me dolió esa esquina y yogo man rd bro el mismo ahí del canal brother el mismo ahí del canal mi bro y este pana qué fue lo que hizo este payaso bueno ay me chocó en el aire y me pasó por arriba se acabó la carrera yo creo adiós porque le pone meliatra para coger el foco y mira diablos ocho que sin querer llamamos cuidado qué tal de la mierda aquí está todo el medio no voy a terminar arriba él también me pasaron ahí mismo y este hombre del diablo bro mejor avanzo porque esta meta está ahí mismo y no me choque fatal coño mano pero este hombre diablo man pero así no me haga eso a los de final como que un tramo de la carrera que nada más era pa'lante dos pa'lante en una yo dije pero la meta no va a llegar yo pensé no va a llegar la meta y estoy hablando de eso quién fue que ganó vamos a ver quién fue que ganó así vamos para otra hora vamos para la otra vamos para la otra pero esa carrera me gustó está buena la carrera está buena está bien coordinada está bien hecha